Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios Tengan todos muy buenos días Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de María Leonila Herrera de Avendaño En su quinto aniversario de fallecimiento, intención de su hijo y familia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente la Santa Misa Pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si al hermano negué La paz que nos das Cristo, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Oremos Escucha bondadoso Señor Nuestras súplicas Nuestras súplicas Y perdona los pecados De los que creemos en ti Para que nos concedas juntamente Tu perdón y tu paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos Que la gente solo vea nosotros servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora Lo que se buscan los administradores Es que sean fieles Para mí Lo de menos es que ustedes me pidan cuentas O un tribunal humano Ni siquiera yo me pido cuentas La conciencia es verdad No me remuerde Pero tampoco por eso quedo absuelto Mi juez es el Señor Así pues No juzguen antes de tiempo Dejen que venga el Señor Él iluminará lo que esconden las tinieblas Y pondrá al descubierto Las intenciones del corazón Entonces Cada uno Recibirá de Dios Lo que merece Palabra de Dios El Señor Es quien salva a los justos Confía en el Señor Y haz el bien Habitarás tu tierra Y reposarás en ella En fidelidad Sea el Señor tu delicia Y Él Te dará lo que pide tu corazón El Señor Es quien salva a los justos Encomienda tu camino al Señor Confía en Él Y Él actuará Hará tu justicia Como el amanecer Tu derecho Como el mediodía El Señor Es quien salva a los justos Apártate del mal Y haz el bien Y siempre Tendrás una casa Porque el Señor Porque el Señor Amo a la justicia El Señor Es quien salva a los justos Aleluya 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 Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Aleluya 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 evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a jesús los discípulos de juan ayunan a menudo y oran y lo de los fariseos también en cambio los tuyos a comer y a beber jesús les dijo acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos llegarán días en que les arrebatarán al esposo entonces ayunarán en aquellos días les dijo también una parábola nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo porque si lo hace el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo nadie echa vino nuevo en odres viejos porque si lo hace el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se estropearán a vino nuevo odres nuevos nadie que cate vino añejo quiere del nuevo pues dirá el añejo es mejor palabra del señor podremos recoger dos enseñanzas a la luz de los textos de la palabra de dios que se nos acaban de anunciar la primera enseñanza tiene que ver con la exhortación que le está haciendo san pablo a su comunidad debemos saber que los miembros de aquella comunidad seguramente eran personas de corinto que vivían en muchos afanes con muchos trajines porque corinto era una ciudad comercial entonces en ese orden de ideas pablo les dice que se preocupen mejor en ser servidores y administradores de los bienes de dios nosotros podríamos preguntarnos queridos hermanos en qué es que gastamos nuestro tiempo si muchas veces nuestra vida va transcurriendo van pasando los años y nosotros muchas veces preocupados por cosas que no revisten tanta importancia o nos preocupamos simplemente por poseer entonces el que tiene un carro mañana quiere uno mejor el que logró comprarse la casita entonces al día siguiente ya tiene otra aspiración y eso es bueno pero nosotros no podemos gastar solamente nuestra vida en ese tipo de cosas al final por ejemplo personas que se preocuparon por ahorrar y más ahorrar ahorrar es bueno pero recogimos y recogimos y al final ni siquiera tenemos salud para gastarnos esa plata por eso el señor hoy nos dice preocupémonos mejor en ser administradores y servidores de los bienes del cielo debemos aprender a administrar muy bien esas cosas que dios nos ha dado sepamos administrar nuestras cualidades sepamos administrar nuestras actitudes sepamos también ser servidores de los demás cuando muchas veces nos gusta es que nos sirvan pero nosotros no servir esa es la novedad que nos trae a nosotros la palabra y esa es la segunda enseñanza Jesús renueva nuestra vida Jesús hace nuevas todas las cosas nosotros no podemos ser cristianos que vivan del pasado hay personas que viven del pasado de lo viejo por eso es que no le encontramos novedad a la existencia por eso es que no le encontramos novedad a nuestra propia vida porque nos quedamos aferrados al pasado por ejemplo hay veces la esposa le reclimina al marido que le fue infiel hace como 20 años y en las mismas siempre nosotros así no podremos avanzar Jesús renueva nuestra vida Jesús es el vino nuevo que ha venido realmente a renovar todo lo que somos a renovar todo lo que hacemos a renovar nuestra forma de ser y de pensar dejemos que el señor hoy nos renueve veámosle novedad a las cosas que hacemos si usted hoy hace las cosas en esa actitud de renovación si usted hoy vive en una actitud de alegría de ponerle amor a las cosas que hace eso es vivir renovado en el señor que hoy no nos vean aburridos cabizbajos como con sueño con pereza que realmente le pongamos la actitud renovadora que nos trae a nosotros la palabra de dios por eso queridos hermanos hoy sepamos ser administradores y servidores de los bienes del señor hoy sepamos que Jesús renueva nuestra vida no vivamos del pasado vivamos nuestro presente amén que elegiste señor para quedarte frutos simples surgidos de la tierra pan y vino sembrados por el hombre y que pueden estar en cualquier mesa que sepamos señor ser tu pan bueno nacido de la espiga verdadera hoy trayendo espigas y racimos nos llegamos señor hasta tu mesa para unir a la ofrenda de tu hijo el gozo y el dolor de la cosecha que sepamos señor ser vino nuevo y apagar en el mundo la tristeza oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza para que con pasivo perdones nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro vacilante corazón por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios omnipotente y eterno porque tú eres el dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos están en el cielo y la tierra santo santo en el cielo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, ¡Oh, sana! santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía aquí está presente el señor él es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y los mártires santa ana y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro bispo ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos tu hija maría leonila herrera de avendaño y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos amén que hoy nosotros vivamos la novedad del evangelio jesús todo lo hace nuevo tengamos hoy esa actitud por eso digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de dios que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad cordero de dios que sabéis perdonar todos los pecados de la humanidad ten piedad de mí de todos los demás cordero de dios danos a todos paz este es jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos guarden para la vida eterna amada caminaba entre tinieblas sin saber que era la luz deambulando por el mundo no cargué nunca mi cruz pero en los momentos tristes sin sentido para vivir me encontré con un amigo y ese amigo era jesús él iluminó mi vida dio sentido a mi existir Jesús me tendió su mano me tocó de mí sufrir y ahora vivo agradecido por ser un padre de amor un padre que se merece lo mejor cantaré a la vida miraré su grandeza alabaré al dios eterno permitirme ser creación cantaré al dios eterno miraré su grandeza cantaré a la vida miñaré su grandeza cantaré Oremos. Te pedimos Dios de misericordia que al recibir en este sacramento perdón de los pecados, por tu gracia no volvamos a pecar y podamos servirte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que todos tengan un feliz y santo día. Aquellas flores que adornaban tu capilla eran mías, solo mías. Cuántas veces te he rezado de rodillas, mis amigos se reían. Al mirarme se reían, se reían.